Que sus cuatro hijos, sus cuatro hijos, a quien le dio de lactar, los tuvo nueve meses en la panza, en la barriguita, los crió, los educó, ahora les quiere quitar su casa, o sea, sus hijos le quieren quitar su casa. No vamos con Mariluz, porque lo que dice Benita Cotrina, aparentemente y presuntamente los hijos la quieren dejar en la calle. Buenas tardes, Mariluz. Buenas tardes, Lady, me encuentro en la avenida Miguel Iglesias, en una zona netamente comercial. La señora Benita Cotrina, que ves en pantalla, más de 70 años, ¿cuántos años hizo todo lo posible para hacer crecer a sus pequeños? Que hoy son todos adultos, cuatro hijos, pero ¿qué pasa? Que estas personas intentan dejarla en la calle. Ha llegado la junta vecinal que le da el respaldo a la señora Benita Cotrina. Cotrina, viuda, porque hace 10 años murió su expareja. Vamos a consularle, señora Benita. ¿Por qué sus hijos la intentan dejar en la calle, en el abandono absoluto? Por el hambre, por el egoísmo. Yo nunca les he hecho faltar nada. Eso es maldad. Lo que me están haciendo es maldad, maldad. Me han robado mis cosas, me han vaciado mis almacenes de ferretería. Me están deshaciendo todo mi dormitorio. Lady, estamos en la casa de cinco pisos, como puedes observar. A ver, por favor, Gustavo, acompáñame. Exactamente un predio que tiene una gran tamaño, Lady, pero la señora Benita se fue a un baby shower en un día cualquiera, en el 2022. Cuando regresó de ese evento, no podía ingresar a su casa en el primer piso, porque colocaron candado, le cerraron, cambiaron la chapa y la dejaron en la calle. Los propios hijos la dejaron en la calle. La señora tiene tres casas y sus cuatro hijos se habrían apoderado presuntamente de las casas. Y ahora su mamá les pide que les devuelva su vivienda. De verdad, esto es triste, Mariluz. Señora Benita, coméntenme del 2022, ¿usted qué hizo al ver que estaba cerrada su primer piso? Me quedé acá en el frío, en el este, esperando que van a llegar, pero no llegaron. Y llegó como a las tres de la tarde, me fue a la comisaría. No me hacían caso porque dice que yo ya soy mayor de edad y que el que tiene derecho de vivir es el joven, no yo, que soy vieja. ¿Qué le dijo eso? Los policías, los policías. ¿Qué comisarios? La comisaría de San Juan, la comisaría de San Juan. ¿Sus hijos? ¿Por qué le están haciendo eso? Ambrientos, por hambrientos, porque yo le... ¿Qué va a hacer usted, señora Benita? A desarrejar la puerta, cortar el candado, cortar el candado, que lo corten el candado. Exactamente lo que quiere hacer la señora Benita es recuperar este espacio de esta vivienda. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la recuperación de una madre de familia! ¡Abre la puerta! ¡Señora Benita! ¡Señora Benita! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! A ver, usted... Mariluz, ¿sus hijos están ahí? Mariluz, ayúdame, por favor. Quiero escuchar realmente lo que está pasando. Los hijos de la señora Benita se encuentran en esta casa. O sea, ellos, quienes la habrían presuntamente botado de su vivienda, se encuentran ahí. Yo soy la dueña de aquí. Lady, son las dos últimas hijas que tomaron posesión justamente de la parte, de la puerta lateral. Eran como cinco stands para la señora Benita poder, digamos, alquilar eso. Tengo mi cocina, tengo cuatro almacenes de ferretería, he tenido todo, me lo han desmantelado. Y la policía no hace caso. Lady, vamos a tocar... Pone el retorno, Mariluz, para hablar con la señora Benita, pone el retorno, quiero hablar con ella. Quiero que me explique cómo se siente como madre. O sea, imagínese usted, ¿no? Yo tengo mi hija, mi hija me hace esto, ¿cómo me voy a sentir como madre? O sea, todo lo que construí... Señora Lady, yo estoy acá muy desesperada, por favor. Todos los días me marginan, todos los días me maltratan. Yo ya no sé ni qué hacer y están derrubando mi casa poco a poco. Han sacado los techos, han sacado mi almacén de mi ferretería. He perdido más de 200 mil soles en todo el material que me han robado. Y como ya vi convencida, yo fui a su programa, señorita, ayúdeme, por favor. Señora Benita, escúcheme, primero tengo que agradecerle, señora Benita, de corazón que me tenga confianza de poner a su caso con mi persona y en el programa. Gracias. Y además, primero darle un abrazo, porque debe ser horrible sentir que a sus propios hijos le quieran quitar su casa. A usted, ¿cómo la sacaron de la casa? ¿Cómo la sacaron a la calle? ¿De qué manera? Cuéntenme, ¿qué pasó? Apoderándose de mis propiedades. ¿Cómo fue? ¿La sacaron así de un momento a otro? ¿Cómo fue? Señorita, yo salí a un bebé y ya regresé y mi casa estaba toda con candado. Ya no podía ni ver mi bomba de agua, no podía entrar a mi dormitorio, nada, ya, nada, nada. Desde ahí estoy, desde 2022 estoy en este problema. Pago abogados, pago esto y nada, no hay nada, señorita. Y en la comisaría tampoco me quieren atender. Me dicen que como ya tengo mi edad vaya a descansar, que lo que tiene derecho a vivir son mis hijos, no yo. Por favor. O sea, usted me está diciendo, señora, que se fue a un baby shower y cuando regresó los hijos le cambiaron la chapa y ya no pudo ingresar a su casa la señora Benita. Ya no puede ingresar. Usted está en la calle, Mariluz, pero ha llegado la policía. ¿Para qué ha llegado la policía si la señora Benita quiere ingresar a su casa? Está viva, no se ha muerto y los hijos aparentemente ya le habían atendido la casa. A proteger a las otras personas, no a mí. Bien, Leidy, ha llegado la policía de la comisaría de San Juan de Miraflores. Justamente vamos a preguntarle, ¿por qué es lo de su presencia? Buenas tardes, en vivo ahora, Dilo Fuerte. ¿Qué se debe la presencia de la policía? Para prevenir todo tipo de delito, un tipo de agresión que se puede ocasionar en este lugar. Nosotros no estamos para ningún tipo de... ¿Qué pasa es que la señorita Benita quiere recuperar el primer piso de su vivienda? ¿Qué le pertenece? Desconozco, desconozco. ¿La policía cómo puede actuar? O sea, ¿de qué manera va a actuar? Me imagino que está acordinadamente con su abogado la señora, nada más. Leidy, respuesta por parte de la Policía Nacional. Mira, mira toda la junta vecinal que han llegado, toda la junta vecinal que está a favor de la señora Benita. Pero, Leidy, la luz, la luz del primer piso que ha tomado posesión estas dos últimas hijas, está prendida. Está prendida la luz, justamente, aquí. ¿Y dónde está buscando la señora, Marilu? Y se han enterado de que este programa... ¿Pueden bajarme el volumen de acá, por favor? Se han atrincherado, acá adentro están como ratas. Ese escandado hay que cortarlo, por favor. De acá para afuera todavía hay otra puerta más. Quiero entrar donde era mi dormitorio, mi cocina. Necesito entrar, por favor. Por favor, les pido. Les pido, les pido, les pido. Les morrías, les rodillas, les pido, por favor. Leidy, leidy, leidy. Es verdad, una situación muy triste. A ver, a ver, a ver. Señora, señora Benita, buenas tardes. Es que debe ser muy doloroso, Mariluz, saber que tus hijas estarían adentro. Han sacado a su madre de su propia casa. La señora se fue a un baby shower. Cuando vino el baby shower, las chapas estaban cambiadas. Sus hijos, sus cuatro hijos, han tomado propiedad de las tres casas que ella tiene. Y no la quieren a su mamá. ¿Por qué un hijo haría esta situación? ¿Por qué un hijo actuaría de tal manera? La señora Benita está llorando, desesperada. Dice que no sabe a quién ha criado, porque sus hijos le han quitado su casa. ¿Dónde está durmiendo Benita en este momento, Mariluz? Sí, Lady, exactamente, la señora Benita ha traído un cerrajero, porque está en la desesperación de recuperar el primer piso de su vivienda. ¿Dónde está la hija, no? Acá adentro, metidos, adentro, adentro, adentro. ¿Adentro? Sí, hay trabajadores también. ¿Hay trabajadores? ¿Qué están haciendo en el primer piso? Derrumbando mi casa, derrumbando. Están derrumbando mi dormitorio, mi cocina. Están derrumbando. Están haciendo lo que les da la gana. Están maltratándome. Le diría, hay un candado, pero vamos a tocar por si acaso podemos. Señora Benita, ¿usted nos invita a su propiedad? Sí, sí, les invito. Pero, Mariluz, o sea, ellos van a entrar a la casa. Pero es que, de verdad, yo no entiendo cómo puede ser que la señora Benita Cotrina, siendo la dueña de esta propiedad, tenga que llevar hasta cerrajeros para romper la puerta, ingresar a su casa, de verdad. ¿Qué pasa, Mariluz? ¿Qué quiere la policía? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué sucede? Lo que pasa... Claro, la policía lo que está haciendo en estos momentos es impedir que una persona de tercera edad pueda recuperar su propiedad, Lady. En verdad, aquí los vecinos se están indignados. No, ya, yo voy... Que nos lleven presa a todos. Yo soy de la Junta Vecinales. Y no es justo que la dueña la hayan puesto presa hace una semana y los usurpadores estén bien gracia. No, no, no. Son aparentemente los hijos, ¿ah? Que serían presuntamente los hijos que han votado a su madre, según lo que denuncia Benita. Y entonces, si la casa... Pero, Mariluz, ¿la casa está al nombre de quién? ¿De Benita? O sea, la casa está al nombre de Benita. ¿Por qué no podría ella ingresar a su vivienda? A ver, señora Benita, ¿usted por qué no puede ingresar a su vivienda? Yo soy la dueña. Nadie me puede impedir que no ingrese. Y eso pregúntale a Lady. Yo tengo que ingresar. Mariluz, se estoy preguntando que le digas si la casa sigue a su nombre, si todavía está a su nombre. Ya, ok, Lady. Vamos a trasladarle la consulta. Señora Benita, ¿la casa está inscrita bajo su nombre? Está al nombre de una sucesión intestada. Sí. Pero yo le quería dar su parte a mis hijos y ellos no quieren. Ellos quieren que yo renuncie a lo mío para que ellos sean felices. ¿Ya? Y les he mandado también una conciliación. Ahí cambia la historia. Nadie ha ido a la conciliación. O sea, que no les interesa. No les interesa. La señora... A ver, Mariluz, para entender. La señora, por lo que puedo entender, ¿cómo puede darse una sucesión intestada si la señora está viva? O sea, ¿cómo puede ser que los hijos aparentemente hayan ejecutado una sucesión intestada? No lo entiendo. Que te explique bien. Porque si se ha dado esto, aparentemente y presuntamente sería irregular. Tenemos aparentemente a la dueña viva. O sea, imagínense que mi hija, estando viva yo, me declare muerta para que le den todas las casas que tengo. ¿De qué estamos hablando? Aparentemente y presuntamente, Mariluz, pregúntale. Todo el mundo me conoce, menos los pirañas. A ver, señora Benita, usted está viva. A raíz de la muerte de su esposo es que se ejecuta esta sucesión intestada. ¿Qué le dicen sus hijos? ¿Por qué la quieren dejar? ¿Usted presume que es un abuso también de sus derechos? En primer lugar, en 2014 murió mi esposo. Mi hija María Rosy Cutimbo, sin mediar precauciones, hizo la sucesión intestada. Yo les invité a hacer la repartición de una vez, pero ellos se negaron, dieron un golpe al escritorio y se negaron, no quisieron. De ahí hemos estado llevando la vida en paz, pero a mí no me dejan entrar en mi casa de Barranco, ni en mi casa de Viernes María. Ahora ya me están quitando lo de acá. Mariluz, es que no puedo creer, es una historia demasiado, demasiado misteriosa, ¿no? O sea, la señora dice que murió el esposo. Claro, ella accedió a darle la parte que el papá había dejado. Lo de ella no puede porque está viva. No se lo va a dar, no quiere dárselo. Y cuando le ofreció darle lo que le corresponde del padre, los hijos golpearon el escritorio y no aceptaron nada. Y ahora, según lo que denuncia la señora Benita, la han sacado de la casa. O sea, sus propios hijos, señores. Crío, cuervas y te sacarán los ojos. Así dice el refrán. ¿Puede creerlo? Donde una madre denuncia que sus cuatro hijos le quieren quitar su casa. Tiene tres casas. Ella está en una de las casas tratando de ingresar con cerrajero a recuperar lo que le corresponde. Dice Mariluz, cuéntame. Oye, lo ha dejado de ser con el corazón. Sí, Lady, exactamente en San Juan de Miraflores, aquí con la señora Benita. Mira la gran cantidad de vecinos que se han sumado a esta causa, esta causa desesperada de esta persona de tercera edad que gritan justicia porque hay cuatro hijos que quieren o intentan dejarla en la calle. Señora Benita. Intentan dejarla en la calle por mi edad. Dice que ya soy una persona que no sirvo y ellos quieren, o sea, que abandone mis cosas para que ellos sean felices. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Voy a pedir limosna? No, señor. Yo he trabajado 27 años. Más 10 años que soy viuda. Son 30 y tantos años que estoy sola prácticamente. Yo he hecho esa casa sola y los he educado a mis hijos sola. Bien, señora. ¿Qué va a hacer usted entonces? Porque, Lady, déjame comentarte que hemos estado escuchando desde adentro, desde esta puerta lateral, mejor dicho. Hay un plástico. ¿Qué es lo que va a hacer la señora, Marilu? ¿Qué es lo que va a hacer? Ella va a romper el candado, va a ingresar a su casa. Aparentemente habría una asociación intestada que, según lo que dice la denunciante, no se habría ejecutado por parte de su esposo, quien falleció. Y que ella estaba de acuerdo, pero que al final los hijos, aparentemente, según su propio testimonio, no quisieron y la abrían, no la dejan ingresar a sus casas como le corresponde hacerlo. Y la señora está diciendo que sus cuatro hijos literalmente la han echado a la calle, según lo que cuenta, Mariluz. ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, eso es todo, sí. Señora Benito, ¿usted qué va a hacer al final en cuenta? Está la policía que prácticamente le impide a usted ingresar a su propiedad. La policía está vendida, la policía está vendida. La policía dice que como ya yo tengo mi edad, que no necesito nada, que lo que tienen que hacer es mis hijos. ¿Usted qué va a hacer ahora? Quiero cortar ese candado. ¿Quién? Lo va a cortar, no le va a importar. Ahí están mis hijas, ahí están mis hijos. Lo va a cortar, Mariluz, entonces, no le importa a la policía nada, la señora, lo va a cortar. Lady, Lady, han puesto plástico, están por ahí, hemos escuchado movimientos de presencia. Por acá se ve. Claro, la señora de ese gato está golpeando con sus vecinas, con sus amigas. Han ido a querer tomar posesión de lo que dice le corresponde. Según lo que testimonia es que sus hijos no le habrían permitido ingresar a su propia casa. Yo de verdad estoy sorprendida. No sé cómo puede haber ese tipo de denuncia donde hijos están involucrados para quitarle presuntamente a la casa a su propia madre. Mariluz, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, Mariluz? Ya, ok. Lady, señora, la señora Benita nos quiere hacer pasar a su casa. Ya, vamos a subir porque es su propiedad. Señora Benita, por favor, véngase por aquí. Nos está... Bueno, para que desde el tercer nivel te podamos mostrar exactamente los trabajos que se está llevando en el primer nivel de la casa. Con el abogado y con el permiso de la señora Benita en vivo para decirlo fuerte. Señora Benita, a ver, ¿qué es lo que nos quiere mostrar usted? Este, la parte donde están derrumbando. Hay una ventana que se puede visibilizar para abajo. ¿Quiénes están haciendo eso? Albañiles y matones. Ok, Lady, mira nada más la situación. Vamos a ver. O sea, la madre acusa a sus propios hijos. De verdad, es muy doloroso ver este tipo de historia. Ahí está. Acá era un almacén, han derrumbado paredes. Allá tenía techo. Allá en mi cocina. Más acá es un dormitorio y acá es un consultorio médico. Ella dice que a sus hijos lo han derrumbado todo. Por favor, no sé qué hacer. Ya estoy loca, creo. No sé qué hacer. No sé, mire. Miren cómo destruye. Miren cómo la cámara lo ha montado abajo. Miren cómo la cámara lo ha montado abajo. Pobre señora, de verdad. Por favor, justicia. Dios mío. Ay, no sé qué hacer. Qué tal regalo de Lía de la Madre, ¿no? A ver, a ver. Qué tal regalo de Lía de la Madre para esta mujer que se indica que sus propios hijos le quieren quitar las casas, según lo que ella denuncia, ¿no? Es su versión, es su verdad. Nosotros hemos buscado a los hijos para poder escuchar su testimonio y no hemos tenido éxito. Hemos llamado, no nos contestan, no tenemos éxito. Y si quieren hablar, tienen las puertas abiertas del programa. Si pueden llamar, llámenos. Tenemos el WhatsApp en pantalla. Hemos intentado por todos los medios tratar de comunicarnos con la otra parte, pero ha sido imposible. Sin embargo, la señora Benita nos comenta que este martillo que ella vive como madre no solamente son por las cosas materiales. Ella dice que le duele en el corazón, que sus hijos, su sangre, le estén haciendo pasar todo este dolor, Mariluz. Sí, exactamente, Lady, la señora Benita está llorando, Lady. Sí, señora Benita. Está llorando en este momento ver, digamos, este primer nivel derrumbado. Por favor, ayúdenme, por favor. No sé qué hacer porque son más de 150 metros, se debe ver acá. Sí, por favor. Señora Benita, ver así, ¿cómo pasa el día de la Madre? Mal, 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 porque esos vinieron a trabajar a partir de las 4 de la mañana, vinieron a martillar y vinieron con camiones y con montacar. Quiero pedir que tranquilices un poco a la señora, igualmente es una persona de edad y necesitamos que se tranquilice para que ella pueda, digamos, continuar, si así lo quiere, contando. Ay, está llorando la señora. En unos minutos regreso contigo, Mariluz, porque ahora...